Amigos, gracias, buenos días. Aquí nuestro microinformativo, El Soldado. Alumnos y docentes de universidades, institutos, alumnos y cadetes de centros de formación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, y de cuarto y quinto año de educación secundaria, podrán participar en el concurso Premio Ejército del Perú, Estímulo a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciencia y Tecnología 2014. Los trabajos deberán contener temas de utilidad para el ejército, enmarcados en las áreas de desarrollo de la Amazonía, flora y fauna, deforestación, prevención de desastres, tecnologías de la información, defensa nuclear, bacteriológica, química, entre otros. Los trabajos se recibirán hasta el día 15 de octubre en Sobre Manila, oficio, en la carátula del título del trabajo y como identificación un seudónimo, recepción de documentos en la Dirección de Desarrollo Tecnológico, Didetec, en el Cuartel General del Ejército, Distrito de San Borja. Y en Pichari, Comando Especial Brahe del Ejército, capacita a jóvenes soldados como paramédicos. 26 clases y soldados procedentes de unidades y pequeñas unidades de la Segunda Brigada de Infantería iniciaron su actividad académica en control de signos vitales, inyectables, primeros auxilios, transporte de pacientes y sutura, entre otros. El objetivo del curso, que durará dos semanas, es estandarizar los procedimientos básicos y técnicos de todo el personal participante, y que sean un efecto multiplicador en las diferentes dependencias militares. Y amigo oyente, ¿sabía usted que fueron muchas las heroínas peruanas en la Guerra de 1879? Principalmente mujeres del pueblo, las abnegadas Rabonas. Se guarda el recuerdo de Antonia Moreno de Cáceres, esposa de Mariscal Andrés Abelino Cáceres, mujer excepcional por sus múltiples muestras de amor a la patria. Las páginas de nuestra historia independentista fueron escritas por hombres y mujeres que soñaron con una nación libre y grande. Hoy, al conmemorar el 193 aniversario de nuestra independencia nacional, el Ejército del Perú, heredero de la grandeza de sus antepasados, renueva su ineludible promesa de defender hasta con la vida nuestra sagrada bandera. ¡Felices fiestas patrias! ¡Feliz 28 de julio les desea! ¡El Ejército del Perú! ¡El Ejército de todos los peruanos! Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. ¡Adelante amigos en estudios!